¿Cómo están? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Meganoticias en el DIN. Estamos en vivo y en directo desde la plaza central de nuestra ciudad, en la plaza de armas, en donde hay muchísimo público a la expectativa de este gran corso nocturno de carros alegóricos de la institución educativa pública y emblemática Coronel Cortegana. Quiero saludar a todo nuestro público presente que nos sigue a través de nuestra página de Facebook de Meganoticias en el DIN. Estamos listos para llevarles esta importante transmisión en vivo y en directo desde la plaza central de Serendín, de precisamente ver cómo van a desfilar los carros alegóricos aquí en la plaza central. Reitero, con la presencia de muy buena cantidad de público aquí en la plaza central de nuestra ciudad. Bien, se puede observar ya a los efectivos de la Policía Nacional del Perú para poner el orden. alumnos, alumnas, y nosotros como página importante estamos para llevarles toda la los detalles de este desfile de carros alegóricos en Serendín. Deje sus saludos. Si usted es ex-alumno de la institución educativa pública y emblemática del Coronel Cortegana, a nuestra gente en diferentes lugares, en diferentes sitios, estamos en esta oportunidad en vivo y en directo aquí a la altura de la plaza central del templo Nuestra Señora del Carmen, para que ya ingresen los carros alegóricos de todos los grados, desde primer grado hasta quinto grado. Corso nocturno de carros alegóricos. Por eso se pueden observar los globos. Ahí están los globos en esta noche. En el Colegio Coronel Cortegana, en el cielo nocturno de Serendín. Está volando los globos. El curso 86, Aníbal Rosario, Institucion Educativa Pública y Premática, Coronel Cortegana. Que nos da así, calidad educativa. Y bien, los logros obtenidos por nuestros estudiantes en diferentes años. Estamos en vivo y en directo, reiteramos, desde la plaza central de Serendín. Nuestra comunidad educativa expresa su agradecimiento profundo a todos los que participan de manera incoherida con nuestra institución educativa. Por celebrarse nuestro 86 aniversario. a nuestros alumnos la expectativa ¿no? por parte del público presente en esta noche gracias por seguir nuestra transmisión estamos en vivo y en directo desde la plaza central de Serenín y ahí se puede observar en el cielo el globo recorriendo las principales calles de nuestra provincia de Serenín a la altura de la plaza central de Serenín bueno se puede observar algunos vehículos tanto de la institución educativa emblemática con un cortegana con un parlante indicando la festividad de los 86 aniversarios y también se puede observar el vehículo del cuerpo de Serenín de la municipalidad en la parte posterior y seguramente ya en un breve minuto vamos a llevarles todas las asistencias desde la plaza central de nuestra ciudad de Serenín adoptando el nombre de colegio nacional Javier Prado siendo su primer director Juan Luis Mostacero tiene mucha historia en su institución educativa como todo en la vida crece del mismo modo el colegio creció muchos profesionales muchos ex alumnos que se preparan para visitar también en estas fiestas patrias y patronales en el año 2023 a partir del 1 de julio empiezan las actividades ya en honor a la Santísima Virgen del Carmen como se puede observar aquí el templo desde el templo central de nuestra ciudad Juan Basilio Cortegana y Vergara el 30 de junio de 1973 nuestra señora del Carmen muy bien ya se está haciendo los últimos detalles ya para observar y llevarles en vivo y directo este desfile de carros alegóricos aquí en la plaza central de nuestra ciudad en el año 2010 pasa ya a ser institución educativa pública y emblemática coronel Cortegana cuando funcionaba todavía en el girón hay apuntos luego ya pasó a la urbanización en el colon otro globo más aquí en la plaza central saludo para ustedes a nuestros seguidores quienes están pendientes de nuestra transmisión en vivo y en directo desde el centro de la ciudad de Sede para llevar este gran desfile de carros alegóricos nocturnos aquí en la plaza central de nuestra ciudad comparta nuestra transmisión dale me gusta seguir a la página y disfrute en este gran desfile de carros alegóricos aquí en la plaza central de Sede ahora sí ha empezado señoras y señores feliz octogés este gran desfile de carros alegóricos con el himno al colegio coronel cortegana al ritmo del himno al colegio coronel cortegana en esta noche en vivo en vivo y en directo aquí en nuestra plaza central de Selendín profesor buenas noches feliz aniversario gracias 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 muchas gracias es la última pero todas buenas gracias el director del colegio coronel cortegana Jorge Ocampo Casalleda bien aquí va a pasar va a pasar el primer grado el colegio coronel cortegana el primer grado va señoras y señores está siendo alusivo a este importante recorrido el primer grado va salvando a la naturaleza se puede observar parte de algunos animales típicos oriundos de la selva acompañado pues allí de alumnos, docentes y algunos padres de familia bien aquí va a pasar el primer grado la tierra es un hermoso lugar regalo de Dios al que debemos amar y cuidar primer grado B institución educativa pública y emblemática coronel cortegana alusivo pues al cuidado de la naturaleza ahí están los jóvenes precisamente jóvenes estudiantes del colegio coronel cortegana hay plantas de limón de granadilla chirimoya es decir una maravilla de verdad cuidando a nuestra madre tierra el colegio coronel cortegana en este gran desfile de carros alegóricos aquí en la plaza central de Selenegro dar una mano a la naturaleza vale mucho y cuesta poco menciona algunos letreros ahí se puede observar la planta de plátanos verdes, maduros, venados algunos animales también que se puede observar en esta noche y los alumnos están indicando primero B primero B aquí en el colegio en la plaza central de Selenegro en este gran desfile de carros alegóricos que se viene desarrollando en nuestra ciudad feliz 86 aniversario de vida institucional al servicio de la población estudiantil todos los animales tienen derecho a la atención al cuidado a la protección del hombre cuídalos ellos también dependen de ti siempre dar flores en todo el mundo para aquellos que quieren verlas son letreros que se puede observar y finalmente un letrero dice respetar a los animales es una obligación amarlos es un privilegio así está pasando los muchachos del primer grado esto recién empieza señoras y señores aquí viene primer grado C primer grado C señoras y señores en este momento amemos a nuestra flora y fauna no la destruyamos indica este carro del primer grado C comparta nuestra transmisión comente con nosotros señoras y señores seamos parte de la solución y no nada de la destrucción haciendo mérito al cuidado de flora y fauna cuando un hombre quiere asesinar a un animal silvestre debe tener en cuenta muchos aspectos estamos en vivo y en directo desde la plaza central de Selen en este grande de Sile de Carlos alegórico señoras y señores primer grado D en este momento en este momento va a pasar el primer grado D cuidemos nuestro tesoro flora y fauna enseña a cuidar nuestro medio ambiente que se ponga a nada cuidar el no te cuesta nada cuidar el planeta niños disfrazados pues de diferentes escenografías de esta noche en este momento están pasando también los padres de familia de esta sección primer grado primer grado E son cinco secciones primer grado E bajo el asesoramiento de los docentes es una banderola importante y las niñas del primer grado E están disfrazadas de mariposas y aquí se puede observar ya un un carro alegórico bastante llamativo en alusión pues a a un venado ¿no? y jóvenes que se han disfrazado con sus pistolas precisamente para quizás matarlo este animal que está en periodo de extinción ahí se puede observar este desfile de carros alegóricos aquí en la plaza central de Selendín felicidades institución educativa pública y emblemática coronel cortegana reitero dale seguir a la página comparte nuestra transmisión que estamos llevando todas las incidencias todos los pormenores desde la plaza central de nuestra ciudad es mega noticia Selendín para todos y cada uno de ustedes todos los niños aquí las madres de familia también presentes aquí con algunas alumnos disfraces ¿no? y la banda de la institución educativa nuestra señora de Fátima feliz 86 aniversario institución educativa pública y emblemática coronel cortegana Selendín bueno aquí empezamos con otra sección cuidado de la flora y fauna el segundo grado al parecer en esta noche en alusión a los animales en este gran desfile de carros alegoricos aquí en la plaza central de Selendín una canción de Pedro Suárez Bertis haciendo honor a esta importante recorrido como es el cuidado del medio ambiente por cada árbol que se tala por cada animal que se muere por cada río contaminado nuestro planeta queda cicatrizada de un mensaje muy importante y este es el cielo Selendín fiesta señoras y señores en Selendín por los 86 aniversario de la institución educativa pública emblemática coronel cortegana primero que está pasando en este momento este gran desfile de carros alegóricos aquí en la plaza central de Selendín un lado del medio ambiente que hay una chica hermosa bailando también al estilo de los alegres de Bamba Marca y todos los chicos todos los muchachos bailando al ritmo del guayno del guayno cajamarquino la ronda campesina también se puede cerrar acá parte de la tradición aquí va a pasar segundo grado la novia en realidad no es velo de la novia sino es catarata la novia quizás nos falta un poco conocer más de este tema porque no es velo de la novia es catarata la novia para el conocimiento de nuestros seguidores porque es una hermosa catarata que se ubica entre los distritos de Sucre y Oxamarca límites de los distritos de Sucre y Oxamarca ahí está las más entonces en este carro alegórico incluido una mascotita allí también un perrito ahí están los muchachos con el vestido o la novia ahí están los turistas también tomando la fotografía correspondiente se está viviendo al máximo esta festividad de aniversario siendo de los 86 aniversario de la institución educativa pública y emblemática coronel cortegana ahora esta es otra maravilla de nuestra provincia las chulpas de la Chocta Oxamarca ahí sí se puede observar esta maravilla natural de esta cultura pre-inga realmente importante plasmado en esta noche que qué hermoso carro alegórico de verdad ahí están los muchachos desfilando en esta noche esta sección importante de verdad gracias por estar con nosotros señoras y señores a continuación se verá al segundo grado C que se puede observar a la distancia ahí está la hermosa luna también en Selendiga una noche muy muy alegre aquí en la plaza central de Selendiga bueno parece que los cables se está chocando en ese carro alegórico no no están avanzando también igual la novia se puede observar a la distancia que han hecho este hermoso lugar turístico de nuestra provincia parece que el vehículo no está avanzando parece que tiene algunos problemas técnicos en esta noche bueno se puede dar a conocer a nuestro público que tienen actividades muy importantes la institución educativa pública y emblemática coronel cortegana hoy en horas de la noche después de este desfile de carros alegóricos estarán estarán teniendo una verbena literaria y musical el día de mañana también una actividad bastante importante por el día central parece que hay algunas fallas mecánicas de este vehículo lo que se puede observar en cualquier momento se podrá observar este gran recorrido de carros alegóricos aquí en nuestra plaza de armas de Semenin mucha expectativa mucha expectativa por parte de nuestros paisanos de nuestra gente acá en el centro de la ciudad por este gran desfile de carros alegóricos bueno lo cierto es que parece que hay algunas fallas técnicas en el vehículo no están avanzando vamos a ver qué es lo que está sucediendo saludo para nuestra gente déjenos un saludo que nosotros inmediatamente lo estaremos pasando en vivo y en directo para nuestro público que siempre nos sigue a través de nuestra plataforma de Facebook allá ya arrancó el carro ahora sí parece que he tenido algunas fallas mecánicas pero bueno es el segundo grado es el segundo grado C que está en este momento y por acá también está nuestro amigo de fotografía Carlos Park felicidades Carlitos un gran amigo de prensa también saludo para nuestro público Neisser Salazar Malaber un saludo muy cordial para nuestro Neisser Salazar Malaber está observando en este momento la transmisión en vivo y en directo desde aquí está los periodistas ahí está la gente de prensa radio programas todos los medios de comunicación plasmado pues en este importante carro alegórico como es el vestido de la novia pasó así entonces el segundo grado ahora va a pasar otra sección segundo grado E justicia estudio disciplina y triunfo menciona el segundo grado E en este carro alegórico que también se puede observar en esta noche un lindo carro alegórico alusivo al al velo de la novia y la al estilo de Oxamarca al estilo de Alimides Machuca ahí está las chicas integrantes de esta sección están precisamente desfilando y bailando al ritmo de Alimides Machuca uy el hermoso globo parece que va a chocar va a chocar en el árbol no creo ya se logró elevar entonces este hermoso globo catarata de Saraú segundo grado F que maravilla tengo la suerte de conocer recorrer el puente de cilindros de la catarata de Saraú ubicado en el distrito de la libertad de Payam una maravilla una maravilla los muchachos en este momento hay un joven que está metiendo su bolo también parte de la costumbre pero ahí están vestidos los muchachos en esta noche padres de familia acompañan en este recorrido y se acerca el tercer grado ya siga dejando su saludo siga con nosotros que dejando su saludo para el que estaremos compartiendo en esta noche tercer grado a salud para nuestra gente de Sorochuco de Cortegana de la libertad de Pallán Miguel Iglesias Chumuch Oxamarca Sucre José Galvez Jorge Chávez el Udco la tierra de Esparc el Limón nuestros amigos de Guasmín nuestras provincias de Jaén San Ignacio Chota Cotero Santa Cruz Gualgayoc Selenmin San Marcos Cajabamba Contumasá San Pablo San Miguel que lindo Nicajamare de verdad a nuestras regiones del país Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Lima Nuestros amigos de Ica Arequipa Tacna Moquegua Iacucho Huancabelica Puno la gente de Puno Saludos para nuestros amigos de Angach en la provincia de Siguas Saludos para nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión los alumnos de primaria del 82 391 antes 85 Saludos para la gente de Amazonas Rodríguez de Mendoza Saludos para el profesor Joel Chavarri para Rita Soledad Chávez Rosa Saludos doctora Rita Soledad Ahí están los carros alegóricos tercer grado A Perú te quiero por eso te defiendo en alusión a la situación política que estamos pasando en el país con el gobierno de turno de Dina Boluarte ahí está Dina Boluarte los ministros ahí está la prensa el pueblo reclama y la policía reprime precisamente a los manifestantes de diferentes regiones del país Costa Cierra y Cierra qué bonito carro alegórico ahí está Dina Boluarte Dionel Guevara Tello Saludos Dionel Abel Ramos Saludos para Jaime Bruno el Chepenano dice bueno otra sección aquí se puede observar pues a Pedro Castillo encerrado encerrado Pedro Castillo y la policía lo reguarda ahí está Pedro Castillo la carceleta de Castillo la ronda la ronda campesina reclama que lo retiren a Castillo Dina Boluarte sentada en su trono es decir una manifestación muy importante tercer grado C también alocido a la fecha aquí este se parece más a Castillo porque incluso el sombrero tiene un parecido ahí está Pedro Castillo en Barbadillo señores y como siempre la prensa los medios de comunicación y cargados sus ataúdes la población es decir los ronderos esta escenografía realmente importante por parte de los alumnos del colegio Coronel Cortegana Emelizori saludos para la promoción dos mil veintitrés para los egresados de primero A saludos Anabel Chávez Chukiruna saludos Anabel aquí es de este colegio hermoso aquí está mi colegio Manuel de Piero Lacastro que linda música espectacular de verdad Chedi Cabrera saludos para la promoción dos mil veintidós quinto grado Pedro Pablo Augusto Gil saludos Lady Cabrera Guevara una escenografía importante por parte de los integrantes de la banda Manuel de Piero Lacastro bajo la dirección del profesor Juan José Luna Flores uniforme característico aquí está pasando señoras y señores el tercer grado E padres de familia con la banderola del tercer grado E la cena de los vicios dice este carro alegórico Eduardo Jambos Saldaña feliz aniversario gorrioso emblemático coronel cortegana promoción dos mil catorce desde la linda tierra del café Ocali Amazonas como no vamos a conocer Ocali y en Bagua la gente de Ocali saludos señoras y señores para la gente de Bagua Grande Bagua Chica el milagro la peca la papaya nuestros amigos de Jaén San Ignacio Bellavista no permitas no permitas no permitas que el celular ordenen nuestras vidas no permitas que los vicios consuman tu vida no permitas que el celular nos arrastre con cadenas es un mensaje importante porque valgan verdades la tecnología hoy en día está prácticamente invadiendo a los estudiantes y a la población en sí estamos dependiendo mucho del celular ahí está el dinero ¿no? la gente del gobierno central ahí está están votando su dinero viene a volar parte palacio de gobierno prácticamente todos los ministros realmente una escenografía muy pero muy importante ahí está Pedro Castillo se aparece a Pedro Castillo el muchacho de verdad ser chilico es un orgullo pero ser corteganino es un honor ah caramba es muy muy importante un grupo de integrantes jóvenes de banda saludos para el centro poblado de Jaén cortegana mi linda tierra cortegana de mi vida cortegana de mis amores como no profesor Joel de verdad felicitarlo por por estar laburando allá en Jaén en el colegio agropecuario de Jaén muchísimas gracias al centro poblado de Jaén distrito de Cortegana nuestros amigos de Candén Musadén Andamachay Villanueva 2 de Mayo Cacerío San Juan de la Quinoa La Quinoa Perlamayo nuestros amigos de Chupica Tres Lagunitas la gente de Santa Cruz Santa Clara Miraflores que barbaridad nuestra gente San José San Antonio querido tierra de mis amores saludos para la gente de San Carlos Nuevo Edén ahí está Tik Tok el Tik Tok también está dependiendo muchísimos estudiantes el Tik Tok Whatsapp Facebook Youtube diferentes plataformas esclavos de la tecnología cuarto grado ahí está esclavos de la tecnología me olvidaba de saludar a la gente de Migre el grado nuestros amigos de Muñuño La Púcara diferentes lugares allá en mi tierra querida cortegana corteganino 100% 2 de Mayo para mi amigo José López Bustamante saludos José para toda la familia linda para nuestros amigos de La Púcara ¿no? así es Calvario para la familia Requelme en Calvario para la gente de Pachapampa profesor Juan Lozano Chávez saludos ahí está los alumnos de mi escuela querida Pedro Paula Augusto Gil están destinando en este momento y en el fondo se puede observar Cleo Montalbán yo prefiero el celular que me deja brindar muchas cosas brindar muchas cosas la televisión basura solo mal informa ah por supuesto la tecnología tienes que saber manejarlo porque a raíz de la tecnología y a los medios de comunicación sobre todo de la capital ya no nos pueden engañar fácilmente todo está en la tecnología señoras y señoras siempre y cuando sepas precisamente utilizarlo tecnología así un grupo actualidad cuarto actual cuarto felicidades de verdad por este hermoso Rita Soledad Chávez Bosa no hice gracias por esta transmisión para nuestros amigos gracias en esta hermosa transmisión por los saluditos dignas noches celebración mi adorado dignidad institución educativa coronel cortegana promoción 84 doctora doctora Rita Cintia Salazar Díaz saludo para la señora Rosita Díaz ahí está los muchachos de la tecnología no aquí están disfrazados precisamente los jóvenes estudiantes no aquí se puede observar a integrantes de la institución y por robots Emel y Sori saludos a mis hijos Dari y Rosy que los amo muy bien doña Emery desde Amazonas Chachapó nuestros amigos los guayachos la gente de acá empezamos desde Balsa Chanchillo la gente de Leibemamba Amazonas El Tingo Rodríguez de Mendoza la gente de Chirimoto saludos para Nelly Briones allí en Chirimoto Nuevo Chirimoto la gente de Longia saludos tierra querida saludos a Imasita Ciro Alegría también el quinto grado A señoras y señores al costumbre de de la suya ¿no? de la suya la luna el móvil se ha echado con su chicha de jora y bailando al cien por ciento los carnavales Cajamarca ¿no? nuestra tierra querida por supuesto al ritmo de los hermanos Sánchez qué barbaridad quinto grado este año salen ya estos jóvenes de promoción salen de promoción y tienen que seguir estudiando para ser buenas personas en la sociedad desempeñarse como buenos ciudadanos de autoridades de aquí van a salir nuestras próximas autoridades nuestros próximos profesionales simplemente invocando también para que sepan utilizar bien su tiempo promoción quinto B 2023 el sol luminoso vuelve a brillar ah mira qué bonito un horno al estilo antaño con su linterna están amasando el chocolate los ricos Juanes los muchachos aquí disfrazando está se puede observar su rico pan su rico bolo los muchachos al ritmo del carnaval acompañado de sus docentes padres de familia una maravilla de verdad orgulloso de ser celendinos señores seguimos señoras y señores en esta importante transmisión aquí desde la plaza central de celendín siga dejando sus saludos Yumari Vázquez Gaona gracias por los buenos deseos de esta transmisión importante sigue las bombardas aquí qué colegios están acá no dice Jacken y Mejía está solamente el colegio Coronel Corteana lo que pasa que está acompañando también algunas integrantes de bandas de instituciones hermanas de celendín Arnold Rojas saludos para mis paisanos Rojita saludos Arnold Isabel Díaz feliz aniversario mi querido colegio siempre el primero muchas bendiciones nos indica gracias Isabel qué orgullo nos dice Isabel Díaz Rosa Díaz también saludos ahí está otro carro alegórico en este momento otro carro alegórico en alusión pues a la importante actividad de cuidar el medio ambiente el quinto grado C ahora viene el quinto grado D últimos grados señores Ulises claxas saludos en Pallán para los hermanos Mego con el seudónimo si tu hermana sufre no es por mi culpa para Jorge Mego y Ulises en Pallán que estuvo recientemente celebrando su festividad en honor a San Juan Bautista gracias tierra querida distrito de la libertad de Pallán nueva esperanza la gente de Ramoscucho San Martín nuestros amigos de diferentes lugares en la libertad de Pallán y el quinto grado D feliz aniversario a mi querido colegio dice Elvira Correa Elvira Correa y el quinto grado D ha sacado en alusión a la danza San Pedro y San Pablo de la urbanización El Porvenir feliz aniversario Alma Mater Glorosa Correa Cortegana lindos recuerdos Sofi Elvira Ludeña Silva Nelly Coronado Corteganina 100% ahí está la danza San Pedro y San Pablo señoras y señores de la urbanización El Porvenir en este momento están están prácticamente haciendo esta importante escenografía los muchachos de la danza de Corpus San Pedro y San Pablo segundo Gustamante saludos para la familia Gustamante en el caserío Mirador distrito de Miguel Iglesias tierra querida tierra de muy chico Jorge Chávez la gente de Pizón la gente de Villahermosa nuestros amigos de La Liso lindos recuerdos de verdad distrito de Miguel Iglesias quinto grado E está pasando en este momento la laguna de Celendín ahí está un venado disecado debajo de un árbol de plátano sauces de cañas muy bonita acá está la danza de verdad bien bonita la danza para Dios me des un saludo en la libertad en Miguel Iglesias también varones y mujeres bailando la danza señores en esta noche la danza San Pedro y San Pablo de la urbanización el porvenir donde funciona la institución educativa emblemática pública y emblemática coronel cortegana que lindo de verdad cogido sus toros con todas las del caso que sus viejos las chicas de los sombreros todo se puede observar en esta noche señoras y señores siga compartiendo nuestra transmisión siga dejando su saludo a la laguna de Celendín en este momento ahí está la señorita precisamente demostrando hay algunos animales también allí la víbora por ejemplo los muchachos aquí del quinto grado están pasando jugando al trombo mira tú que lindo Anita Consuelo Rabanal Leiva saludos Anita Consuelo Rabanal Leiva aquí se puede observar el juego de trombo las bicicletas juegos tradicionales que se viene perdiendo y que debemos seguir cultivando dentro de nuestra sociedad no permitamos que la tecnología invada precisamente nuestra vida cotidiana en Sucre saludos para la gente de Calconga Cruzconga para nuestros amigos de Santa Rosa San Pedro La Laguna saludos para los chicos de la banda saludos a las chicas de Boliv Rose mis nenes que los amo un montón de llamazonas tierra querida ahora en que parte doña Sofi por favor en que parte de Amazonas se encuentra exactamente ahí está este hermoso carro alegórico señoras y señores en esta noche para la promo 90 nos dice saludo para Sofi Evila Ludeña Silva ahí está el templo nuestra señora del Carmen una hermosa señorita también presente ahí está los disfraces en esta noche por parte de esta sección última sección ya último carro alegórico aquí se puede observar al estilo de los carnavales de Cajamarca buena noche ahí están las señoritas que salen de promoción este año señoras y señores hemos llevado esta hermosa transmisión precisamente desde la plaza central de Selendín agradeciendo infinitamente a todos nuestros seguidores es mega noticia Selendín con precisamente las incidencias importantes desde nuestro cielo azul del Enem que tengan una linda noche que Dios me les bendiga feliz feriado largo para todos viene el quinto F el mejor dice ya pasó el quinto F muy bien señores este es el panorama bueno el público se ubica en el otro sector nosotros nos despedimos hasta otra oportunidad que tengan un lindo fin de semana muy buenas noches